... Tiene la palabra el diputado Fernando Espinosa. Gracias, señor Presidente. Buenos días, buenas tardes, señor Ministro. Bueno, hoy, señor Ministro, le voy a hacer preguntas que en realidad no son mías. Sino que a través de un programa que estamos llevando adelante de escuchar a la gente, generamos a través de las redes sociales, a través de Facebook, Instagram y Twitter, ¿qué preguntas le harías al señor Jefe de Ministros? El programa se llama Tu Banca, mi compromiso, por si lo quiere mirar, porque no puedo ser tan extenso con las preguntas. Bueno, una de las preguntas de Lidia Carrizo dice que le pregunte, ¿usted puede comer con 22 pesos por día? Porque eso es lo que paga la provincia de Buenos Aires por cada alumno y aparte aumentó un 200% la cantidad de chicos que van a los comedores escolares. Otra pregunta, señor Ministro, le pregunta, ¿cómo pueden hacer para vivir una familia tipo con 20.000 pesos por 20.000 pesos por mes, cuando las facturas de luz y de gas superan los 12.000 pesos, el alquiler a 8.000 pesos, ¿cómo pueden comer? Otra pregunta la hace una directora de escuela y le dice, que le pregunte, señor Ministro, ¿cuándo van a volver a abrir las 500 escuelas que están cerradas en las provincias de Buenos Aires desde las vacaciones de invierno? Gabriela Alejandra Sosa le pregunta, ¿cómo hace un jubilado para vivir con 8.000 pesos por mes? ¿Qué le recomienda a ese jubilado, Ministro, que gana 8.000 pesos por mes? ¿Comer o comprar medicamentos? El precio de los medicamentos, ahí estuvimos haciendo un estudio, Cafiaspirina, medicamentos comunes, Ministro, para hablar de la Argentina real. La Cafiaspirina aumentó un 450%. La Simvastatina, que es el medicamento de diabetes, 254%. El Atenolol, que es el medicamento normal para la presión, 189%. Los anticoagulantes para evitar ACV, 360%. Los insumos ortopédicos en promedio, que ustedes saben que en general son usados por nuestros conciudadanos discapacitados, a los que en este presupuesto también le bajaron la inversión, aumentaron en un promedio un 232%. Daniel Yoban le pregunta, ¿por qué dolarizaron los precios de las tarifas sin anastas si los salarios son en pesos? Y Silvina Díaz le pregunta, ¿si le parece bien que los bancos cobren un 120% de interés en los pagos de la tarjeta de crédito? El valor de los alimentos aumentó 77%, 158% el pan, 91% la leche, 326% el arroz, 225% la harina, 150% la carne, 313% el aceite, 190% la papa. Ustedes hablan de efectos sequía, efectos turquía, y la verdad que la única verdad es la realidad, como decía alguien que de esto sabía mucho, Ministro. En realidad los efectos son efectos mentiras, como este presupuesto que mandaron, que lo tendrían que volver a rehacer, como dicen los carteles de nuestro bloque. En realidad tendríamos que hablar de que su gobierno tiene un efecto de insensibilidad, porque con este desastre que están haciendo económicamente en nuestro país, endeudándolo externa e internamente como nunca, estamos soportando un tercer efecto, efecto irresponsabilidad. Efecto mentiras, efecto insensibilidad, efecto irresponsabilidad, Ministro. La irresponsabilidad de un Presidente que pasó a ser el Presidente más endeudador de toda la historia argentina. Diputado, tenemos que ir completando. Completo, Presidente, gracias. La otra gran injusticia que me dicen que le pregunte el Fondo Federal Solidario es a esta altura aproximadamente más de 80.000 millones de pesos que no van a llegar a las ciudades más pequeñas del interior de nuestro país, ni a las ciudades más grandes de las capitales de nuestras provincias, porque no le sacan la plata a los intendentes, le sacan el trabajo que generaba esa inversión que era la medida más revolucionaria que se tomó en la historia argentina desde el Gobierno Nacional al último pueblito del interior de cualquier provincia argentina. 80.000 millones de pesos que ya no van a volver. Hay que solucionar este problema porque significan cientos de miles de desocupados, Ministro. Por lo tanto, y para terminar, su gobierno representa claramente, después de 3 años no le pueden echar la culpa a nadie, los intereses de los más ricos de la Argentina, de las familias millonarias de este país. Y nosotros escuchamos a la gente, y la gente dice en cada ciudad no se puede más, así no se puede seguir, hay que cambiar el rumbo económico. Este presupuesto es inviable, Ministro. Háganlo de nuevo. Es un presupuesto mentiroso que falta la verdad. Sufre la clase media, termino, Presidente. Sufren las pymes, sufren los productores rurales, sufren las docentes, sufren los jubilados, sufren los estudiantes, sufren los chicos que no tienen para comer un plato de comida todos los días. Sufrir es un sentimiento, Ministro, pero mentir, como mienten ustedes, es un pecado. Gracias, Presidente. Gracias. 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 Gracias.